Mi ley. Arrancamos flojo, arrancamos despacito. Versus los jubilados. Livianito arrancamos. El gobierno vetó la ley jubilatoria en su totalidad. Algo me acopla acá, che. Algún micrófono está muy alto. ¿Qué va a pasar con el bono? Y le damos la bienvenida al más faché. Al más inteligente. Claro que sí. Al tiktoker. Que parece serio, pero no. Al instagramer. Sí. Al campeón de artes marciales. Internacionalmente hablando. Campeón mundial de artes marciales. Al que viene acá a responderte absolutamente todas tus dudas. Al que cuando le mandes un mensajito 11, 21, 91, 41, 49, te va a contestar. Al que si le escribís a arroba rampazo con doble Z, Fernando, te va a contestar. A él, que ya está con nosotros. Y es... Fernando Rampazo. Vamos, todavía, Doc. Vamos, bienvenido. Muchas gracias. Un placer. Buen día, doctor. Hoy tiene trabajo, pero mucho. Una semana muy complicada para los jubilados. Sí. Muy complicada. Reciben palos de todos lados. Una situación muy crítica. Arrancamos por un fallo de la corte en contra de los jubilados. Sí. ¿Sí? ¿Sí? Donde le niegan la posibilidad a un jubilado de que cobre el 70% del promedio de sus remuneraciones. Cuando ellos cobran el 82%. Estamos con el tema del veto de la ley de movilidad. Sí. ¿Sí? Algo que también es muy, pero muy grave. Y otra cuestión que para mí genera... Perdón, doctor. Sí. Es grave, pero sorprende o no sorprende porque esto es algo que mi ley nos dijo siempre. Voy a vetar la ley jubilatoria. Se sabía. La voy a vetar. Se sabía. Porque es algo que... Sí. Entonces, queda dentro de la noticia y los perjudicados que salen los jubilados con respecto a esto, pero hay como una polémica en el medio y es, no, no, pero Javier Milei nunca mintió. No, pero en campaña no lo había dicho. ¿Cómo? En campaña no lo había dicho. Lo había dicho ahora respecto a la ley. Pero en campaña no se hablaba de... En campaña no se hablaba de que iba a haber una ley de movilidad jubilatoria. Al margen. Cuando se entrevistó Chiche Hellen aquí en Crónica, él habló como que nunca anticipó que iba a desfinanciar a los jubilados. No, perdón, 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 perdón. Yo no sé por qué siempre pienso tan distinto a Mateo o por qué a Mateo le gusta parcializar tanto la información. ¿Han tenido recomposiciones por encima de la inflación los jubilados con este gobierno? ¿Sí o no, doctor? Yo me baso en datos, no en opinión. Hoy, primero de septiembre, la jubilación mínima son 234.000 pesos. ¿Por qué? Porque no se confirmó, y esta es otra de las cuestiones que digo. A ver, ¿por qué tanta incertidumbre? ¿Por qué no comunicar? ¿Por qué no informar si se va a pagar el bono, si no se va a pagar los jubilados? Dependen de ese bono, que representa el 40% de su haber. Hoy la jubilación mínima son 234.000 pesos porque el bono no está confirmado. Va a haber bono y va a ser, me tienen que terminar de confirmar, pero creo que de 80.000 pesos. Bueno. Va a haber bono y de 80.000 pesos. Va a subir el bono. Lo que yo estoy diciendo es por qué, desde el gobierno, no comunican y le generan tranquilidad al sector. ¿Por qué estirar esta situación? Lo mismo pasó cuando el calendario de pago, el recibo que no lo recibían en el comienzo. No, lo que pasa es que el que manejaba todo eso, estaba haciendo las cosas mal, pongan a alguien que sepa, por lo menos, ¿no? Manejar, digo, es cargar datos en una computadora. La sensación que va es que generaban una bicicleta. Genera mucha angustia, 70.000 pesos para los jubilados es mucha plata. Entonces, desde el gobierno anuncia, sí, va a continuar, quédense tranquilos, estamos evaluando si es 70, si es 80, y eso ya le genera un poquito de tranquilidad. Independientemente de que, como hablábamos recién, la ley de movilidad se va a votar, todavía no está firmada, pero se va a vetar. Ahora, veremos cómo sigue la cuestión, veremos si se siguen otorgando aumentos por decreto o el presidente tal vez manda otra ley a su gusto, que no altere, como él dice, su presupuesto y que se discute a esa ley en el Congreso. Hoy por hoy, mes a mes, mes a mes, dato real y concreto, el aumento a los jubilados le gana la inflación. Mes a mes, el aumento a los jubilados le gana la inflación. Por ahí sigue su más. Yo no coincido, no coincido contra la apreciación, no coincido. ¿Por qué? Y te voy a explicar por qué. O sea, vos venís otorgando aumentos que trasladan la inflación de dos meses para atrás primero. No hubo ningún tipo de recomposición de lo perdido, nada, nada. Esa es la clave, que es lo que modificaba este proyecto. Pero chicos, a ver, ¿no hubo recomposición de lo perdido? ¿Cuánto perdido? ¿En el mes de diciembre? Diciembre. ¿Por qué no reclamaste todo lo perdido que tuvieron durante dos mandatos o tres mandatos? ¿Eh? Que cayó. Cristina, Macri, Alberto Fernández. Si vos, Leo, si vos recordás... Hoy tendrían que estar ganando 450 mil pesos. Si vos recordás, es una de las cuestiones que yo más remarco de que no es una cuestión de este gobierno que vienen perdiendo desde el 2016 para acá. Ahora, ahora, es importante algún tipo de recomposición para que el haber no esté hoy como está en 234 mil pesos. Esta ley de movilidad establecía una recomposición no solamente para el universo que cobra bonos, sino para este universo que no cobra los bonos y que iban a tener una recomposición del 8%. Es mucho y para el jubilado es un montón. Es un montón. Y para este sector que no tuvo ningún tipo de bono, ayudado. Es un montón, sí. Abrimos el consultorio. Ya está abierto el consultorio, pero empezamos a leer tus consultas al 11-2191-4149 y está preparada Ailu porque llegan muchos mensajes. Ailu. Sí, mira, como el caso de Ana, que dice, tengo 58 años, en diciembre cumplo 59 y la pregunta es, ¿puedo hacer el trámite de jubilación? Y comenta que no tiene nada de aportes. Muchísima gente con 57, 58 años sin nada de aporte. Vos lo que tenés que hacer es tratar de aportar de acá para adelante porque eso te va a ayudar. Y ya en moratorias, muy difícil. Podés llegar a comprar 7, 8 años con la 24-476, eso tenerlo en cuenta. Eso te puede ayudar, te puede dar como una base, pero tratá de aportar de acá para adelante. Como no estás trabajando, no podés entrar en la otra moratoria. Entonces, con la 24-476 comprando 7, 8 años más lo que aporte de acá para adelante, bueno, vas a tener una base. Más meses. Algo que comentas, sí, 21-91-41-49, que por un trámite que inició llamando a los documentos ANSES, pero dice que no se pueden comunicar hace dos meses, que está esperando la respuesta y aparentemente sigue sin poder jubilarse. No pierdas tiempo, andá mañana mismo a la oficina donde vos enviaste la documentación porque si sigue pasando el tiempo y no iniciás tu jubilación, te vas a quedar sin jubilación. La moratoria, a mi criterio, no se va a prorrogar, se termina en marzo. Entonces, atención con eso, tratá de hacer el trámite, andá a la oficina y asegúrate que tenés un número de expediente para que no te quedes sin jubilación. 11-21-91-41-49, consultorio del doctor Fernando Rampazo. Vamos, Zailu, dale. Karina de los Santos, consulta, dice, soy pensionada de la media, 55 años, tengo osteoporosis grave, ¿puedo hacer la pensión por discapacidad? La famosa PNC, ¿no? Claro, sí, como podés, podés, pero no están saliendo hoy en día, así que vos podés iniciar el trámite, vas a tener que tener paciencia porque no es algo que se vaya a resolver rápido ni en el corto plazo. Delia dice, hice juicio en octubre del año 2012, se embargó, ¿cuánto demora? Manda saludos para el equipo. Mucho tiempo, mucho tiempo pasó desde que vos iniciaste tu juicio. Bueno, si embargaron, en un par de meses vas a tener el retroactivo a disposición en tu cuenta. Después va a quedar que te actualicen el haber, que eso sí ya no hay plazo ahí, el que te diga que un plazo te miente, no hay plazo, va a demorar, porque eso depende más de ANSES que de tu abogado o que del juzgado. Así que si embargaron el retroactivo en pocos meses, dos, tres meses, ya tendrías que tener el dinero a tu disposición. Fernando Rampaso, vamos, Fernando Rampaso, con doble Z, es en Instagram, pero ahora tenemos mensajitos, 11, 21, 91, 41, 49, el doctor que responde absolutamente todo, hay luz. Pilar, nos pregunta por el padre, dice, buenos días, tengo a mi papá que trabajó en el puerto de Buenos Aires, lo jubilaron con la mínima, le reconocieron la edad, pero no le quieren reconocer la jubilación portuaria, dice, con el derecho 14 barra 09, puede ser. Él tiene certificaciones de servicio en mano, necesitamos ayudas, dice que hicieron muchos reajustes y siempre se los rechazan. Sí, hay que ver qué es lo que iniciaron, porque muchas veces la gente por su cuenta inicia reclamos, no son los correctos y eso no lleva a ningún lado. Entonces, hay que iniciar el trámite invocando el decreto con la documentación necesaria y hay que ver también si eso lo va a beneficiar, le va a cambiar, le va a modificar el haber, que es por lo que me preguntás. De todas maneras, si administrativamente no lo podés resolver, hay que judicializarlo, no hay que quedarse en esa instancia, ahí haciendo reclamos administrativos que no llevan a ningún lado. Acá, Miti nos manda un WhatsApp al 21 91 41 49 y dice, tengo 59 años, me había desgarrado el brazo, tengo 15 años de aporte, entiendo que se quiere jubilar. Tiene un problema de salud, no te escuché esa parte. Dice que se había desgarrado el brazo, no se cuenta como discapacidades. No, 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 por ese problema no te vas a poder jubilar. Tenés 59 y tenés 15 de aportes. Bueno, mirá, te voy a dar información que te puede ser muy útil. Tendrías que averiguar si podés comprar el resto o la mayor parte de lo que te falta con la moratoria 24 476, que es muy económica. Eso te va a permitir comprar ahora en los años y ya tener una previsibilidad para el año que viene que cumplís 60, que hay que ver cuándo cumplir. Porque si cumplís después del 14 de marzo, que fecha en la que termina la moratoria, ya ahí te quedás sin esa posibilidad. Entonces, asesorate y recordá, 24 476 la moratoria con la que podés comprar los años que te faltan. Alberto nos manda un WhatsApp y no es el expresidente. Dice, buen día, no dan aumento para los jubilados, pero ellos ya se aumentaron el sueldo. 9 millones. Dice, por acá, bueno, claro, la queja de cómo ellos aumentan a algunos que dijeron que no. Acá dice, tengo 56 años, 13 años de aporte, pago monotributo social. ¿Hay posibilidad de pagar algunos años con la otra moratoria o ya es imposible? Sí, vos que estás pagando monotributo podrías hacer las dos moratorias. No es económica, como digo siempre, pero intentalo. Y también podrías comprar algo con la 24 476. Con 56 años podrías comprarte haciendo cuentas más o menos 6 años, porque podés comprar desde que cumpliste 18 años hasta el año 93. Pero aprovechá estos meses que quedan para regularizar con una o con otra moratoria. Bien, ahora volvemos, Ailup. Doctor, le quiero consultar porque me están preguntando acá. ¿Qué pasa con los medicamentos? Porque algunos jubilados entienden o les pasa cuando van a las farmacias que no tienen el 100% del descuento. Sí, bueno, ahora se modificó la cobertura de los medicamentos. Van a tener hasta 5 medicamentos cubiertos al 100%. El resto empiezan a tener una cobertura entre el 40 y el 70, de acuerdo al medicamento. Sí. ¿Sí? ¿Y quiénes pierden esta cobertura del 100%? Bueno, aquellos que cobran más de un haber y medio de jubilación. Aquellos que tienen prepaga. Aquellos que tienen un bien a nombre de ellos. Y aquellos que tienen un vehículo de no mayor a 15 años de antigüedad. Entonces, ese universo pierde el 100% de cobertura. Ok. Bueno, pero los requisitos son los de siempre. No, no, esto se modificó ahora. Cambiaron. No es como venía pasando hasta hace un tiempo. De todas maneras, igual, tienen que consultar porque pueden hacer un trámite para ampliar la cobertura. Pueden hacer un trámite en PAMI para ampliar la cobertura y tener más medicamentos al 100%. Pero esto empieza a regir ahora. Salió la resolución de PAMI la semana pasada. Bien, perfecto. ¿Seguimos, Ailo? ¿Mesajito? Sí, 21-91-41-49. Aclaramos que los mensajes tienen que ser de jubilados porque hay muchos que mandan pensión de 7 hijos, la UAH y lo demás. En este caso es consultorio de jubilados. Mario dice, buen día, doctor. Tengo 59 años y tengo diabetes y dos estén en el corazón. Tengo 15 años de aporte. Pregúntame, ¿puedo jubilar? Bueno, o sea, aunque sea tenés 18 meses de acá para atrás de esos 15 años que me contás que tenés, con los problemas de salud tenés muchísimas probabilidades de retirarte anticipadamente porque tanto el problema cardíaco que tenés como la diabetes te da un porcentaje alto y te podrías retirar por esos problemas de salud. Así que, hacé el trámite, va a ser una revisación médica y acordate esto, dos trámites posibles. Podés hacer la jubilación por minusvalidad, por un lado, que tiene un requisito en particular y el retiro por invaliz, que tiene otro requisito, pero por el problema de salud que tenés, tenés probabilidades de retirarte. 11, 21, 91, 41, 49, consultorio del doctor Fernando Rampasso, el mejor de todos. O sea, vos tenés que estar acá en la pantalla de Crónica. Vos tenés que tener la información que necesitas, la tenés acá con él, con Fernando Rampasso, arroba Rampasso doble Z Fernando, arroba Rampasso doble Z Fernando. Entra, mirá los TikToks que son re divertidos y re informativos realmente. Eso en todas las redes sociales, obviamente, arroba Rampasso doble Z Fernando. Yo quiero un community man hacer como tiene el doctor Rampasso. Yo quiero hacer un TikTok con él, porque te trae fama. Es verdad. Claro, sí, una publicación en colaboración con Rampasso. Exactamente. Podría ser, podría ser. Ahora lo vamos a hacer, lo vamos a hacer desde acá. Seguimos con los mensajitos, de 11, 21, 91, 41, 49. Como Marisol, que manda su mensaje, dice, hace tres meses que inicié el trámite de jubilación y está todo ok. Me dijeron que se activó cuando cumple los años. Yo cumplí los 55 años, dice, ¿cuánto más debo esperar que me salga? Ah, acá manda Marisol, debe ser la mujer, porque él dice que es Daniel de San Fernando. Si iniciaste el trámite es porque, en principio, tenés derecho. Tres meses es tiempo prudencial. Yo lo que te aconsejo es, bueno, fijate, seguilo por la página. Vos podés consultar el estado del expediente o, si no, acercate a la oficina para ver si falta algo. Pero están demorando de tres a seis meses los trámites en el organismo. Así que estás dentro de un plazo razonable todavía. Bien, a ver, ¿qué más? Buen día. A mi marido le salió el 71% por invalidez laboral en marzo del año 2024. Este año todavía no pasó al ANSES. Esto viene del año 2021. ¿Cuánto tarda para que ANSES responda? Pregunta Patricia por el marido. Bueno, ahí no me das toda la información, porque por lo que me contás, interpreto que tuvieron que apelar, que están en una instancia judicial. Entonces, ese expediente tiene que volver a ANSES para que ANSES te pague el retiro. Si no, me ampliás para poder darte una respuesta más precisa. Yo interpreto eso con los datos que vos me das. Muy bien. ¿Tenemos mensajitos de Mateo? Sí. De Luis. Dice, mi madre cumple 60 en diciembre, es empleada en una casa. ¿Tiene que esperar a que cumpla la edad para arrancar el trámite? Mira, ahí en ese caso es empleada de casas particulares. Algunos datos a tener en cuenta. Tratá de ir juntando los recibos. Si trabajaste en varias casas, tenete la dirección actualizada de tus empleadores, porque por lo general las mujeres vienen trabajando en muchas casas. Por lo general, tratá de tener esos datos que te lo va a pedir el organismo y no tenés que esperar hasta los 60 años. ¿Por qué te digo? Porque tal vez vos podés hacer la otra moratoria. Podrías ingresar ahora con esa moratoria, regularizar lo que te falta, no sé cuántos años de aportes tenés, pero hay muchos trámites que se pueden hacer antes y esos trámites que se pueden hacer antes te aseguran a vos poder jubilarte y que cuando vos inicies la jubilación no te tardes seis meses. O sea, hay muchos trámites que se pueden hacer antes. Bien. Oscar nos pregunta por la hermana. 21, 91, 41, 49. No sabemos dónde está la hermana. ¿Dónde está la hermana? No, no sé, no sé, no sabemos dónde está tu hermana, Oscar. La verdad que no tenemos datos, no tenemos información. Dice, cumple 60 años en abril del año 2025, es el año que viene. En marzo termina la moratoria. Dice, tiene algo de aporte. ¿Qué pasaría con eso? ¿Se va a jubilar? Bueno, si tiene algo de aporte y está aportando ahora, podría aprovechar y tratar de ingresar a la moratoria ahora. Porque después de marzo no se va a jubilar prácticamente ninguna mujer. Y porque la mayoría no tiene aportes. Entonces hay que tratar de ingresar ahora porque lamentablemente... Qué buena noticia que le da usted a las mujeres, doctor. ¿Por qué esto? Ninguna mujer se va a jubilar. Pobres las mujeres. ¿Por qué ninguna mujer tiene aporte? Hay un montón que sí tienen aporte. Muy pocas. Una de cada diez. Una de cada diez. Muy pocas. Muy preocupante. ¿Y cuántos hombres se jubilan? Porque si no escuchamos una de cada diez mujeres, ¿cuántos hombres se jubilan? Dos de cada diez tienen los 30 años de aportes. Muy poca cantidad de gente. Muy poca cantidad de gente se jubilar. Esto yo ya lo he explicado a qué se debe. Es una cuestión... O sea, la gente que se va a jubilar hoy es la que hace 25, 30 años, cuando trabajaba no le hicieron los aportes, cuando implementaron políticas muy similares a esta... Se trabajaba mucho el negro. Sí, pero hubo una época en la que hubo una flexibilización de parte del Estado, en la época de los 90, se premiaba el que no aportaba, se premiaba el que... para que no se tengan registrados los empleados. Entonces hizo que esa gente hoy no tenga aportes. Es la gente que está padeciendo la crisis de los 90, la que hoy no tiene aportes. Claro. Eso es de hace muchos, pero muchos años atrás. Muy bien. ¿Fabito? ¿Fabito? Gracias, Berito y Leo. Perdón. Tengo una pensión mínima, Doc. Hace años de parte de mi esposo. Si me jubiló. Me la sacan, nos pregunta la señora Mirta. ¿Anita? Mirta. Mirta. Mirta, tenés una pensión mínima y si tenés la edad, anda corriendo a hacer la jubilación porque cobrando una pensión te podés jubilar y no te quitan la pensión. Vas a tener dos beneficios. Ya, ya. Lo tiene que hacer ahora. ¿Seguimos con los mensajitos, Ailu? A ver. Sí, claro. 21, 91, 41, 49. Zulma, me parece que nos va a faltar un dato, Rampazo, para responder esto. Vamos a tratar de responderle al igual. Dice, pregunta por mi marido. Tiene 27 años de aporte si tiene hepatitis autoinmune. ¿Se puede jubilar anticipado? Sí, sí. Tiene muchas probabilidades de jubilarse. O sea, yo desde acá no te lo puedo confirmar, ¿sí? Porque primero depende de ciertos requisitos que tenés que reunir vos. Pero por ese problema de salud, tenés muchas probabilidades de retirarte antes. Te lo digo desde la experiencia. Acercate, sacale un turno, vayan a alguna oficina del organismo, van a iniciar un trámite y se va a poder retirar anticipadamente. Hay que ver, bueno, si tiene aportes en los últimos años, fundamentalmente. Y hay distintos trámites para hacer, en el caso de tu esposo. Tres, te diría, tres distintos trámites. Depende de la situación particular. 11, 21, 91, 41, 49. El consultorio del doctor Fernando Rampazo. Ahora, Jorge. ¿Cómo le va, doctor? Buenos días. Hola, Jorge. Me dice, por ejemplo, Julio, me dice, hola, doctor. Perdón, perdón, perdón. Chao. Ya está. ¿Por qué? Ya está. Deje de lo que quiere decir su día. Sí, sí, sí. Bueno, les comento. Está malo. Apaga la luz. Por favor. Dice, doctor, hola, me intimaron a jubilarme. No me salen todos los aportes por el sistema. ¿Qué hago? Julio de González Catán. Julio no nos dice qué edad tiene, ¿no? No, no me dice la edad. Bueno, información para vos, Julio, y para todos los que nos están mirando que los están intimando a jubilarse. Primero que te pueden intimar recién a los 70 años. Si vos tenés 65, 66, 67, no te pueden intimar por ley, vos a los 70 recién ahí te pueden intimar, tendrías un año más. Pero atención con esto. Para que esa intimación sea efectiva, vos tenés que tener los 30 años de aportes. Entonces, si a vos te intiman, consultá con un profesional para responder esa intimación y defenderte, porque en caso de que la empresa no quiera que sigas trabajando, te tiene que intimizar y no obligar a jubilarte. Muy bien. Seguimos con los mensajitos. 11, 21, 91, 41, 49. Alu, y después tenemos Mateo, también tenés mensajes. ¿Cómo llegan mensajes por todos lados? Con la pinta está décimo segundo. Les cuento por la gente. Décimo segundo. Décimo segundo con la pinta en la fórmula UMA. Está bien. Décimo segundo. Muy bien. Seguimos, Alu. Bien, recién hablábamos del caso de las mujeres que una de cada 10 no se va a poder jubilar porque no tiene aportes. Pero hablábamos de las mujeres de los 90. Fijate el caso de Romina, que dice, tengo 38 años y no tengo nada de aportes. ¿Cómo puedo hacer para jubilarme? Romina, me parece que te falta un poco, ¿no? Para poder llegar a eso. Claro. Igual, ojo. Perdón, doctor. Está preparando. Está bien, porque a los 38 todavía no tiene aportes. Y van a necesitar 30 años de aportes. O sea, en 30 años ya están 68. Y se tiene que jubilar a los 60. O sea, está complicada, me parece, ¿no? O sea, tiene que comprar. Romina somos todas. Yo quiero poner un kiosco de venta de años para la jubilación, chicos. Me parece que es un gran negocio. Bueno, pero como en el caso de esta televidente, y muchas que nos están mirando, que tienen 35, 38, 40 años, si ustedes empiezan a aportar ahora, con un monotributo promovido, social, muy económico, entre, te diría, entre 5.000 y 10.000 pesos, el día de mañana vas a poder acceder a algo. O sea, hay que destinar un poquito ahí a ese aporte. Monotributo social, te das de alta por ANSES, monotributo promovido por AFIP, y empezá a aportar. Acordate, haceme caso el día de mañana, te vas a acordar de mí. Es un excelente consejo del doctor Rampasso. Presten atención. Bueno, Mateo, tenemos mensajitos. Sí, me llame a Instagram, que no lo voy a decir para que nos enoje Leo. No, seguimos en el tema de la gente que superó la edad, pero no tiene aporte. No, pero de día a día... Mateo periodista, ¿cómo es? Mateo L. periodista. Mateo L. periodista. Mateo L. Mateo. Mateo, Mateo. Mateo, mi padre está por cumplir 68 años y nunca hizo el trámite de jubilación por faltar la aporte. ¿Se puede jubilar? Sí. Mirá, la pregunta de este televidente es una pregunta que se repite mucha gente, muchos hombres que tienen más de 65 años que todavía no se enteraron que hay moratorias para ellos y que con esa moratoria pueden completar lo que les falta y jubilarse. Entonces, vas a poder hacer el trámite, sacá un turno, ayúdalo a tu papá, que vaya a una oficina del organismo y le van a hacer el trámite, le van a regularizar lo que le falta con una de las moratorias y va a empezar a cobrar una jubilación. Muy bien, ¿seguís más mensajitos? A 1191-4141-4141. No, no, ya vamos a volver a la Constitución, para preguntarle a la gente también qué piensa esto de que mi ley haya vetado la ley de movilidad jubilatoria y Rampaso que te responde absolutamente todo. Che, escuchame una cosa, ¿qué estás esperando que nos mandas tu mensaje para que te responda el doctor Fernando Rampaso? 1191-4141-4141. ¿Es así o no, Berito? Sí, llegan un montón de mensajes. Sí, llegan un montón de mensajes. ¿Queremos más? ¿Puedo decir mi Instagram también? Sí, obvio. ¿Puedo decirlo? Obvio. Aililu Ortiz, me dice Vivi, por ejemplo, ella tiene 50... Vivi, ¿te dicen a vos? No, me mandó un mensaje a Vivi, que tiene 58 años, que está pagando el monotributo, pero solamente llega a los 10 años de aporte. Para jubilarse, ¿cuánto tiene que poner? Sí, bueno, no es económica la moratoria, pero aunque sea, aunque sea, tratá de acercarte a una oficina, ahí te van a decir cuánto es lo que tendrás que pagar y pagá lo que esté dentro de tus posibilidades. No es necesario si vos no tenés el dinero para completar todos los años. Vos podés comprar, son unidades de pago, comprá lo que esté a tu alcance, tal vez conseguís que alguien te preste el dinero, tal vez podés sacar un crédito y de esa manera, bueno, vas a tener una base que en algún momento te va a servir. Bueno, bien. Seguimos con los mensajes. Sí, por favor, Ailu. Buenos días. Doctor, mi mamá tiene 56 años, no tiene aportes. En ese caso, ¿puede iniciar a acceder a una moratoria? Bueno, podría comprar muy poquitos años con la moratoria, como yo le digo, la moratoria vieja, la 24476, pero también inscribíla, ayudala, a que empiece a pagar de acá para adelante. Porque eso, si en algún momento se modifica la ley, se incorpora, vamos a suponer, la jubilación proporcional, que es uno de los proyectos que está en la ley de bases, que en algún momento puede prosperar y se puede implementar. Bueno, con un poquito de aportes que vos tengas, con 15 años tal vez, ya podés ingresar a una jubilación. Y otro dato importante, es que si vos tenés algún problema de salud y estás aportando, bueno, podés retirarte por problemas de salud. Si vos no estás aportando, quedás desamparado, desamparada, porque no hay manera de que puedas retirarte, acceder a una jubilación anticipada si tenés problemas de salud. 11-21-91-41-49, mientras Franco Colapinto está décimo primero en la carrera de Fórmula 1. Ah, muy bien, me avanzó. En el décimo primero, el doctor Fernando Rapazo, nuestro Fórmula 1 de los jubilados, que responde absolutamente todo y está primero, como siempre. Y quién está primero también es Rodo Morel, en Constitución. Rodo Morel, que lo tenemos en Constitución también. Por supuesto, y vamos a ver, Rodito, tomamos contacto nuevamente con vos. Sí. Hola, ¿qué? Sí, sí, sí. Estamos acá en Constitución preguntando, vamos a preguntar a la gente con respecto, sí, al veto. La palabra veto para la gente común y corriente por irle, le resulta medio confusa, es anular, prohibir, suspender el aumento que tiene la facultad presidencial de prohibir una ley salida del Congreso. El Congreso también tiene ahora, puede juntar los dos tercios, ambas cámaras, para volver a reflotar esa ley que fue vetada. Pero vamos a preguntar a la gente principalmente esto, ¿no? Si estás de acuerdo o no con que el presidente de mi ley haya anulado el aumento a los jubilados. Vamos a preguntar acá a la señora. Señora, buen día, disculpe la molestia, ¿cómo anda? De crónica, ¿todo bien? Le hago una preguntita, ¿está de acuerdo con que el presidente haya anulado el aumento a los jubilados? Sí, no, por supuesto que no. ¿Dónde por qué? Soy jubilada y bueno, nos cuesta llegar a fin de mes. ¿Puera la misma? No, un poquito más de edad. Un poquito más. Pero igualmente no llegué. ¿Qué día del mes le alcanza el sueldo que cobra? Estirándolo, mucha fuerza, llegamos hasta el día 25. Así que bueno, y reduciendo comida, reduciendo gastos. Eso le iba a preguntar, ¿tiene que dejar de lado algunas cosas? Seguramente sí. ¿Por ejemplo qué tiene que dejar de lado? Bueno, elegir comida más económica, distintas marcas y ir buscando más. Menos calidad a lo mejor, pero bueno, tener que comer. No es que dejamos de comer, pero lo comemos bien. A los jubilados le estamos haciendo encuesta, tienen que salir a trabajar. ¿Es su caso? En mi caso no, en mi caso no por ahora. Pero bueno, hay que luchar, hay que luchar, no queda... Una cosa que es indignante, y acá lo sumo a Mateo también, una cosa que es indignante, es cómo han aumentado el precio de los fideos, de las cosas que son, que consumen los sectores más vulnerables. Sí, la canasta básica. Porque subió, no hablo de toda la canasta básica, hablo de aquellos alimentos que no son tan alimentos, de los sectores más vulnerables, que terminaron, mucha gente empezó a consumir mucho más eso, mucho carbohidrato, y demás, que no es tan saludable, por una cuestión de precio, y eso llevó a que aumente mucho el precio. La clara avivada de los empresarios, ¿no? Totalmente, y te sumo a otra cosa que son los medicamentos, ¿no? Que también hacen efecto en los jubilados. Se habla siempre de la canasta jubilatoria que está muy por encima de la canasta básica, justamente por esto, la incidencia de medicamentos, pañales de adultos, un rubro que es carísimo, sinceramente, y todo lo que tiene que ver con los servicios de cuidado que también se cheden por encima del promedio de inflación. Y ya están los hijos ahí, ¿no? Cuando están los pañales de adultos y además ya están los hijos metidos para... Y si no es imposible, con el valor de la jubilación es imposible. no todos los adultos mayores, todos los jubilados tienen la posibilidad de que los hijos los puedan ayudar. Totalmente. Que también es un tema. Los hijos también la pasan mal, ¿eh? No solamente los hijos. Por eso. Mensajitos al 11-21-91-41-49. Beto sí o Beto no. No, pero este mensajito es para la consulta para el doctor Fernando Rampasso. Sí. Para Beto sí o Beto no lo tenemos a Rodo Morera ahí en Constitución, pero el mensajito al 11-21-91-41-49 es tu consulta previsional. Vamos. Sí, que hablaban recién justamente de los jubilados que no pueden pagar los medicamentos, que tienen enfermedades y demás, como este caso de Oscar que dice que tiene 61 años, 30 años de aportes con moratoria y comenta que tiene EPOC y la pregunta es si se puede jubilar. Ahí lo que no... ¿Está cobrando algo? No comenta si está cobrando algo. Bueno, por ese problema de salud si te podrías retirar, vamos a tener que analizar cuáles son tus aportes porque necesitas un mínimo de aportes para retirarte, pero por ese problema de salud tenés muchas probabilidades de retirarte. Asesorate, hacés el trámite porque de esa manera si no estás cobrando nada vas a tener obra social y vas a tener esta cobertura médica para este problema de salud que tenés que es tan grave. Nora dice, no entiendo, al vetar la ley ¿cuánto vamos a cobrar los de la mínima? ¿Vamos a tener bonos? Nada tiene que ver la ley con los bonos y demás, ¿no? De hecho la ley lo que hacía era creo que hasta eliminar el bono para subir justamente el valor de la jubilación. Sí, los aumentos ahora los sigue otorgando el gobierno por decreto este mes el aumento va a ser del 4% aproximadamente. Lo que no sabemos como te explicaba hoy al principio si va a haber bono. Yo interpreto que tiene que haber bono porque si no la jubilación mínima queda en 234.000 pesos pero hasta ahora no hay información oficial al respecto. Muy bien, seguimos con los mensajitos 211-21-91-41-49. Ay, Lu. Cacho, que no es cachito, Cacho nos manda un mensaje. Dice, tengo 60 años, cumplo 61, el mes que viene la empresa me despidió sin causa. Muy bien. Dice, inicié la jubilación hace un año, tengo 24 años de insalubre, una empresa que no me aportó 3 años. ¿Qué puedo hacer? ¿Puedo comprar 3 años? Dice Cacho. Todavía no cobré nada. Mirá, ahí por lo que me contás tenés muchos años como insalubre, o sea que haciendo el cálculo ahora rápido tenés posibilidad de jubilarte, podés completar también con una moratoria para reunir el requisito y hace mucho tiempo que tenés iniciado el expediente en el organismo, ojo con eso, tratá, acercate a la oficina donde iniciaste el trámite, a ver, tal vez te lo rechazaron, vos no te enteraste y estás perdiendo tiempo, no te quedes con eso. Fijate primero cómo está ese expediente, si ese expediente está rechazado, bueno, buscá asesoramiento porque con lo que tenés como insalubre más moratoria, es muy probable que sí te puedas jubilar. Y llama al doctor Fernando Rampaso, agéndalo y marcáselo al doctor Fernando para que se comunique con esta persona, 11, 21, 91, 41, 49, 49, el Fórmula 1 está en marcha, arrancó, ya agarró la recta y ahora no lo para nadie, mirá, vamos a él. Nuestro Fórmula 1. Sí, fíjate, manda muchos mensajes del interior del país, así que un abrazo para el interior que nos manda mensajes como el caso de Chaco que nos deja acá, tengo 58 años y no tengo nada de aportes jubilatorios, ¿cómo tengo que hacer cuando tengo que jubilarme? Va a ser muy difícil que te puedas jubilar si no tenés nada de aportes, por eso, tratá de aportar de acá para adelante, buscá asesoramiento y tratá de comprar algo para atrás, lo que sea, lo que pueda, lo que esté dentro de tus posibilidades y lo que te permita también la ley, porque las moratorias tienen un límite temporal hasta donde se puede comprar, pero de esa manera vas a tener una base y llegado el momento hay que ver cuál va a ser la edad jubilatoria, tal vez puedas ingresar algún beneficio. Bien. Seguimos con... Ay, sí, perdón, damos, Ailu, vamos con todo. Bueno, Mónica dice que se jubiló en la provincia de Santa Cruz como enfermera, dice que comenzó a cobrar pero que está trabajando, empezó hace meses a pagar el monotributo y paga la obra social, la jubilación, dice, ¿corresponde lo que le pagan? Dice, por acá acá tenemos sistema unificado, ¿no? Bueno, ahí me falta información para poder darte una respuesta, ahí también podemos marcarlo, me amplias, te voy a preguntar lo que necesito porque no se entiende mucho cuál es tu pregunta, pero te vamos a ampliar para poder responderte. Muy bien, ya seguimos con los mensajitos, llegan mensajes a nuestros compañeros, Ailu en el touch, pero ahora nos vamos a Constitución porque está Rodo Morel, ¿qué pasa con el Beto? La opinión de la gente que queremos escuchar. ¿Beto sí o Beto no? Exacto. Cuando hablamos de Beto no hablamos ni de Beto Grandoni ni de Beto... De Beto César. Beto César tampoco, Beto Grandoni ha querido. Tampoco, tampoco. Bueno, Rodito, estamos con vos. Bueno, estamos acá en Constitución, le están mandando gente saludos a Moranzoni. Hay hinche huracán todavía. Mira. ¿Qué es mi nombre? Carlos. Carlos, escúchame, estamos preguntando a la gente si está de acuerdo con el aumento que anuló el presidente Millet y a los jubilados. La palabra es vetar, pero anuló el aumento de los jubilados. ¿Qué te parece? Una locura, porque juegan con la gente mayor que laburó hace 50, 60 años y la casta, la casta, la casta, son todas mentiras. Hoy lo estamos pasando, hay gente que está tomando dos o tres colectivos. personas de 70, 80 años, sí, sí. ¿Alguien así más o menos cercano o jubilado? No, pero cuido gente que la está pasando mal, así que, sí. Aparte, con lo poco que cobran y lo poquito que le dan encima se lo sacan. Sí, eso sí, de verdad. Así que nada, no sé qué decirte, pero la verdad que la están pasando mal. Todos, todos, todas están pasando mal. Usted mismo, ¿Dónde vas ahora? Voy a casa. ¿A dónde? Acá, en la boca. Sí, voy a en bici. Y hoy me voy a ver el huracán. Está que es perfecto, loco, dale, dale, Bueno, ahí volvemos, Rodito, ahí volvemos, Rodito, ahí volvemos. 11, 21, 91, 41, 49, seguimos buscando y seguimos preguntándole a la gente, Beto sí o Beto no. 11, 21, 91, 41, 49, ahí, vamos, dale. Bien, acá dice Julián, tengo 37 años y 20 años de aportes, tengo artrosis, me operaron de una hernia disco, no aguanto el dolor, no me puedo mover, ¿me puedo jubilar? Mirá, va a depender de la gravedad de la artrosis porque da distintos porcentajes de acuerdo a la gravedad de tu enfermedad, pero bueno, vos podés iniciar el trámite, vas a ir a una realización médica, va a depender del porcentaje. Acordate, retiro por invalididad es un trámite, jubilación por minusvalidad es el otro, los dos tienen requisitos diferentes, pero son los trámites que vos podrías iniciar por tu problema de salud. Mirá, este no es un mensaje pero lo vamos a leer porque me pareció muy tierno. Adrián desde Rosario nos escribe, dice, solo mando saludos a mi suegro que todos los domingos me viene a levantar a las 7 de la mañana para ver Crónica porque habla de los jubilados. Vamos, todavía, para verlo al doctor Fernando Rampas, que es lo que el mundo quiere ver. Claro que sí. Dice, hola, soy de Mendoza, ¿qué es este trámite que hay que hacer para seguir cobrando? ¿Es verdad que soy jubilada con la mínima? No, para seguir cobrando no, no, vos vas a seguir cobrando quedate tranquila no hay que hacer ningún trámite así que tal vez has entendido mal alguna pregunta. Rodrigo dice, tengo 45 años 23 años de aportes como transporte de cargas autónomo con 30 años de aportes ¿me puedo jubilar? No, sos muy joven, mirá, te voy a dar un dato que tal vez te puede ser de utilidad. A vos te falta todavía, tenés 45 años, sos joven para jubilarte, trata, busca, asesorate con tu productor de seguros, tal vez podés contratar un seguro de retiro y eso te va a ir dando un ingreso, te va a dar el día de mañana un ingreso extra además de la jubilación. Podés destinar de 10 mil, 15 mil pesos para ese retiro y vas a tener dos ingresos el día de mañana. Te lo recomiendo a vos que tenés 40, 45 años. Mientras tanto, Franco Colapinto entró a Boxer a cambiar neumáticos, muchachos, sí, cambió neumáticos, está a 16 horas, pero bien, buena carrera, Franco Colapinto. Acá, acá, rampazo, no para, no entra al pit stop, nada, 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 nada. El que tiene preguntito ahora es Jorgito, vamos. Sí, leíto. Doctor, mire, me escribe Delia Sosa también de González Catán, me pregunta, estoy juntando todo para jubilarme, tengo un empleador que no me quiere firmar el formulario de servicio doméstico, ya no sé qué hacer, ¿qué es lo que puedo hacer? Sí, es muy, pero muy común esto que algún empleador no quiera firmar este formulario que exige ANSES para las trabajadoras de casas particulares o empleadas domésticas como se denominaba antes. Quedate tranquila, hay un formulario con el que vos podés declarar que ese empleador no te quiere firmar, entonces el organismo con los aportes que salen por sistema y alguna otra prueba recibos de sueldo te va a aprobar igual esos periodos, así que quedate tranquila, vas a tener que ir a la oficina de ANSES si vos no lo podés bajar por internet, que te den este formulario donde vos declarás que no tenés contacto con el empleador y de esa manera vas a poder jubilarte. Sí, rampazo el colapinto del crónico, no estoy de acuerdo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Rampazo tiene experiencia, Rampazo es ganador, el colapinto todavía no ha demostrado todo eso en la Fórmula 1, ya le va a llegar el momento. Rampazo tendría que ser el fangio, el fangio. Viene con una carrera ya impresionante. Yo vengo también corriendo desde atrás desde atrás hace muchos años, perseverante. Por eso, usted viene con una carrera. Mucha carrera. Una trayectoria tremenda, por favor. ¿Quién tiene mensajitos? Mateo, yo tengo, sí, por supuesto, porque dice, hola doctor, soy Norma, necesito que me asesore para saber si puedo corrar en jubilación. Tengo 59 años y 11 años de aportes con hijos incluidos. Bueno, ahí voy a empezar por la última parte de la pregunta. Ojo con el tema de los hijos, no los tengan en cuenta porque ese derecho vos lo podés utilizar cuando vas a jubilarte. No lo podés utilizar ahora para reservar esos años si te vas a jubilar dentro de un año o dentro de dos años. Ese es el momento. En el momento que te llega la jubilación y ahora está vigente esta posibilidad. Así que ahí lo que tendrías que hacer es ver si podés ir armando tu situación con moratoria ahora para que te dé una previsibilidad y tranquilidad para el futuro. Hay que ver cuándo cumplís la edad porque si no hay más moratorias y vos no ingresás ahora si no tenés los 30 años no te vas a poder jubilar. Ahora, doctor, el veto no se puede volver para atrás. Una vez firmado ya está. Hay posibilidades de que a lo mejor el presidente pueda armar otras leyes con respecto a los jubilados. Pero el veto una vez que se firmó no vuelve para atrás. Sí, a ver, lo que va a pasar es que va a volver a las cámaras. Tiene que ir primero por comisiones después tiene que ir a las respectivas cámaras y tiene que ser aprobado con las dos terceras partes de los presentes tanto en diputados como en senadores. Entonces, de esa manera sí, sí, una vez que si lo vuelve a votar el Congreso ya ahí no se puede volver a votar. Ya no se puede modificar. Es importante en ese punto, doctor Evero, lo que pasó en la semana porque la ley salió del Senado con 61 votos a favor, es decir, más de dos tercios porque fue en ese tironeo entre Macri y Milley que duró algunos días que provocó después de distintas reuniones y terminó aplacado. En ese momento 61 votos. Si votan, ¿cuántos votos van a haber? Bueno, por eso, ¿qué hizo Milley ayer y anteayer? Se empezó a reunir con los bloques del PRO, con los bloques dialoguistas, lo que se llaman, los que la aprobaron la ley de bases para tratar de tantear el tema de, bueno, ¿qué pasa si el veto? Pichetto no, porque Pichetto justamente está enojado porque Pichetto lo que dice es, está bien, el veto está bien, digamos, tiene la facultad, pero tendría que haber presentado una propuesta alternativa. No le dieron cargo, está enojado. No, no, el problema, lo que dice Pichetto es, esta ley dice que no porque no está de acuerdo con financiamiento, no presentan otra alternativa, se quedan con lo que hay, entonces, ahí está el enojo. Que el gobierno cree que esta ley, este incremento que le está dando y que va por arriba del índice de inflación, cree que está bien. Insisto en esto, Pero está por DNU, podría mandarlo como proyecto de ley. Sí, tranquilamente, eso es verdad. Dato, no opinión, el índice de aumento de los jubilados cada uno de los meses va por arriba. Ahora sí, no la recomposición perdida. No, no, claramente. Pero lo que quiero decir es, quedó esa recomposición en el medio que marche preso. No está dicha la última palabra en el Congreso, puede pasar cualquier cosa. Por eso quería preguntar y bueno, ya nos sacamos las dudas. Seguimos con los mensajitos 11-21-91-41-49, vamos todavía. Ailu, tenés muchos mensajes. Un montón, no paran de llegar. Alicia dice, soy empleada municipal, me faltan unos 8 años de aportes. Me conviene jubilarme, qué debo hacer, qué es lo que más me beneficia y bueno, pide asesoramiento. Bueno, hay que ver por qué caja estás trabajando, estás aportando porque ahí, si por ejemplo sos de Provincia de Buenos Aires y necesitas 35 años o si no, te vas a tener que jubilar por jubilación por edad avanzada. Si vos querés seguir trabajando, si no te intimaron a jubilarte, tal vez te convenga seguir trabajando para no jubilarte por edad avanzada con los años de aportes que tenés. Bien. Mi hermano tiene 63 años, 29 años de aportes, tiene una prótesis de titanio en el brazo. El año pasado hizo la consulta, le faltaban 5 meses de aportes. Volvió ese año, en marzo le dijeron que le faltaban 11 meses. Dice, ¿por qué esa diferencia? ¿Qué pasó con los meses de aportes? ¿Cómo puede comprar lo que le falta? Importante, comprá lo que te falta, podés, con cualquiera de las dos monatorias. Te van a hacer el cálculo, te van a decir, va a depender de en qué periodo vos tenés huequito ahí para poder comprarte y completar con los aportes. Por el problema de salud que vos tenés, va a ser muy difícil que te puedas retirar porque no te va a dar el porcentaje. De todas maneras, podrías iniciar el trámite igual, pero va a ser muy difícil que te dé el porcentaje. Fabito, ¿mensajes? Gracias. Bueno, más que una pregunta es una reflexión, porque mire lo que nos dice Luis Reta. Quisiera saber quién puede vivir hoy con 300.000 pesos pagando remedios, luz, gas, impuestos y comer. Yo si no ayudo a mi mamá que tiene 91 años, se muere de hambre. Esto claramente tiene que ver con si va a haber más aumentos, que se especula para fin de año teniendo en cuenta lo que hoy está ganando un jubilado. Sí, bueno, por eso comencé esta columna diciendo que hoy que no está confirmado el bono, la jubilación mínima es de 234.000 pesos. Porque como no está confirmado el bono, esa es la jubilación mínima, nadie puede vivir con esa suma y si vamos a, por ejemplo, la PNC, jubilación por discapacidad o por invalidez, sería 164.000 pesos sin el bono. Muy grave la situación. 10 de la mañana, 44 minutos, consultorio en vivo. ¿Consultas? ¿Tenés, Jorge? Exactamente, sí, siguen comunicando a mi red social arroba jorge.chenke. Bueno, me escribe Sandra y Ciro Casanova me dice que fui a iniciar el expediente para jubilarme y me piden el certificado de erradicación. Me dice que sin eso no puedo continuar. ¿Es así, doctor? Tratá de hacer el trámite, sí, si te lo piden es porque sin eso el organismo no puede dar curso a tu jubilación. Lo podés hacer por internet, lleva un poquito de tiempo, pero hacelo porque sin eso no vas a poder jubilarte y empezamos a entrar en los últimos siete meses de la moratoria. Entonces, todos los que tengan que hacer un trámite extra, digo, porque hay mucha gente que tiene que hacer reconocimientos en otra caja, pagar deudas, como en este caso hacer un trámite en migraciones, empezamos a entrar en cuenta regresiva, siete meses para que se termine la moratoria, así que hay que hacer los trámites con tiempo y lo más rápido posible. Bien, 1121-9141-49, volvemos a Constitución, le preguntamos a la gente Beto sí, Beto no, Beto a la ley de movilidad jubilatoria. Recordemos eso, Rodito, estamos con vos. Muy bien, acá estamos, leíto querido, seguimos acá en la estación Constitución, vamos a preguntarle a la gente, perdón señora, buen día, ¿qué tal, cómo anda? De Crónica, ¿su nombre? Gabriela. Gabriela, estamos preguntando a la gente qué le parece, si bien o mal, que el presidente haya anulado el aumento a los jubilados en esta última semana? La pregunta que me hacé es terrible. ¿Qué le parece? No, que mejor podría anular otras cosas, ¿no? Como lo del CID, la de la CID, todo eso, y bueno, que se aumenten, que se anulen las otras cosas que requieren mucho más inversión. ¿Qué es poco lo que encima le aumenta? Se metió con los pobres y no se mete con la casta. ¿Tiene alguien relacionado a los jubilados, pensionados? Yo. ¿Trabajaste de qué, toda tu vida, de qué? Yo soy docente hasta hace poco. Mira vos, ¿los docentes se jubilan a qué edad? Nos jubilamos, podemos jubilarnos a los 50 años siguiendo 25 años de servicio, según qué porcentaje, si vos te jubilás a los 30 años de servicio, tenés más porcentaje. Bien, perfecto. Y bueno, es una buena caja, la verdad que no nos podemos quejar, tenemos un porcentaje sobre los activos, pero bueno, yo, habiendo trabajado 47 años, cobro 500 mil pesos de jubilación. Yo no te puedo creer, 47 años de servicio que encima no es un trabajo para pocos, ¿viste? Tenés que capacitarte, se tienen que capacitar permanentemente y el contacto con los chicos y con los padres. Pensabas que ibas a cobrar tan poco cuando te ibas a cuidar. No, no, para nada, para nada. Pero bueno, hay que acomodarse, hay otros que están peor, pero es terrible lo que estamos viviendo. Más que nada que dijeron que iba a hacer una cosa y están haciendo otra. Eso es lo que más me pone, me enoja, digamos, ¿no? Que si dijiste que ibas a ir contra la casta, no te tires contra los jubilados, hermano. Vos estabas expectante a ese aumento, me imagino, por más poquitito que sea. Sí, sí, bueno, de todos modos yo no hablo por mí sino por los otros jubilados porque nosotros en la caja de docentes no somos del ANSES, somos del IPS, tenemos otro régimen. No me afecta a mí, pero en realidad le afecta a muchos conocidos míos y mucha gente que la está pasando muy mal. ¿Hasta qué día en el mes te alcanza el salario ahora que estás jubilada? Bueno, no soy un parámetro, pero yo, porque tengo casa, tengo hijos y tengo otros recursos que me los voy inventando para subsistir, pero yo soy muy agraciada y muy agradecida porque yo no tomo ningún remedio. Exacto, eso es bastante y es una buena noticia también para vos. Claro, por eso. Bien. No lo digo por mí sino por los muchos otros que sí conozco que no llegan a diez días porque los remedios cuando van a la farmacia se les queda toda la jubilación. Muchísimas gracias. Chao, gracias. Bien, Rodito, bueno, distintas realidades que viven los jubilados. Volvemos a nuestro estudio, Rodito, quedate ahí porque ya vamos y venimos. y ahora tenemos los mensajitos de la gente. Sí, 21, 91, 41, 49, dice, mi papá el año que viene cumple 65 años en junio, le faltan tres años de aporte, puede comprar la moratoria previsional, se va a poder jubilar. Sí, mira, averiguá, digo averiguá porque depende de si tiene algún huequito, huequito hablo para que me entiendas, de donde puedas comprar moratorias desde que tu papá cumplió 18 años hasta el año 93. Si ahí tiene alguna partecita donde no aportó, le podrías comprar hoy con la moratoria 24, 4, 76, esos tres añitos que le faltan y de esa manera ya le dejas toda la situación armada para el año que viene. Bien, 11, 21, 91, 41, 49, ¿qué pasa Martín? No, yo quería, digamos, me llamaba la reflexión el móvil porque a diferencia de los móviles que hacemos cada domingo, incluso en el caso como el de los colectivos donde sí hay opiniones divergentes y gente que dice, bueno, está mal, pero apoya al gobierno o incluso me parece bien, en este caso es casi unánime la postura en contra del veto, es un costo político importante, ¿no? para el gobierno llevar a cabo esta decisión. ¿Cómo no va a tener costo político? No tiene costo político. No tiene costo político porque aquel que está del lado de mi ley va a seguir estando del lado de mi ley y está de acuerdo con este veto. ¿Cómo? El que está, el que está... Pero no es lo que vimos en el móvil a diferencia de otros, Leo, porque yo en otros te lo reconozco. Para, puede haber gente que no esté de acuerdo con el veto, sí. Preguntar a esa misma gente si votó a mi ley y se vuelve a votar. ¿Sabés cómo se diluye mi opinión, eh? ¿Sabés cómo esto lo dije hace dos o tres domingos atrás? ¿Sabés cómo se diluye el costo político? Si el gobierno llega a otorgar un bono en vez de 70, de 90 mil pesos se terminó la cuestión. Ya está, se olvidó todo, ya está. Es simple, es política, Mateo. Pero hay que ver si lo quiere hacer porque ahí se entraría en contradicción con el costo del fin. Mateo, es política esto. No pasa, porque es política. Te explico porque, mirá, si sigue con esta política de bonos, el bono es solamente para un sector, para un universo. No es contributivo. El universo más grande, también, digámoslo. Porque cuando vos analizás la jubilación mínima, la mayor cantidad de jubilados tiene la mínima. Se achata la pirámide. ¿Cuántos jubilados hay, Doc? Aproximadamente 7 millones, 7 millones y medio. De personas. Sí, 5 millones son los que cobran el bono. entendés que hay 5 millones de personas que se están viendo beneficiadas por el bono. Hay 2 millones que no. Pero esas 5 millones de personas dicen, che, pará, bancame que me está ayudando este gobierno. Claro, pero la ley te incluía el bono y ya te evitaba el hecho de tener que estar esperando mes a mes si va a venir el bono o no. El bono lo van a seguir teniendo porque si no, se prende el bono. Sí, y te ponía un piso que era el de la canasta básica. Ningún jubilado podía ganar menos de eso. Entonces, te equiparaba todo el universo de jubilados dentro del mismo aumento, que esto es algo que yo también me voy a ir sosteniendo. Digo, muchos no se animan tampoco a decir esto, perdónenme a mí, cuánta hipocresía tiene la política argentina, ¿no? Porque los mismos que votaron a favor de esta ley son los mismos que vetaron el 72% móvil, que armaron una ley de movilidad jubilatoria totalmente perjudicial para los jubilados con Macri. Son todos esos. Digo, sáquense la careta, muchachos, por favor, les pido, porque se nota demasiado, se nota demasiado cuando son oposición, quieren quedar bien con todo el mundo y cuando están en el gobierno y tienen que contar la platita en el bolsillo, se dan cuenta que no les alcanza. Esa es la realidad. Entonces, como oposición son todos buenos. Ahora, cuando llegan arriba ninguno hace las cosas bien, ¿eh? 11, 21, 91, 41, 49, siguen llegando mensajes. Tus consultas se las responde el doctor Fernando Rapazzo. El caso de Jorge, tiene 62 años, 25 años y medio de aporte, estoy desocupado hace varios años, hago changas. Bueno, la realidad de muchos argentinos están desocupados, hacen changas y se quieren jubilar. Sí, yo aconsejarte a vos que estás desempleado, que trate de hacer una moratoria, obviamente que no podés. Lo que vas a tener que hacer, lamentablemente, vas a tener que esperar hasta los 65 años recién para cobrar algo. Esa es la realidad de muchísima gente que ya no tiene trabajo, que no tiene los aportes, que no puede comprar la moratoria porque no tiene trabajo. Así que es muy complejo el universo, no solamente del jubilado, sino de la mayoría de los adultos. Claro, los que intentan es jubilarse también, sí, hay un... Sí, perdón, de muchos que se quieren jubilar es que no consiguen turno, que está difícil en ANSES, como es el caso de Claudia, que dice, tengo 10 años de aportes, 49 años, dice, ¿cómo hago para comprar aportes? No consigo turno. ANSES me dice que no estoy en edad, pero ya sé que no me van a alcanzar los aportes cuando llegue a los 65 años, dice, para poder hacerlo en tiempo récord antes de que se caiga la moratoria, claro, porque tiene tiempo hasta marzo del año 2025. ¿Cómo me podrían ayudar? Hay un plan de pago de deuda provisional, cumplo años en junio del año 2025, los 50. Claro, no podés ingresar porque sos muy joven, recién podrás ingresar a partir de los 50 a las moratorias. Entonces, ¿qué alternativa te queda? Tratá de aportar de acá para adelante porque te falta mucho todavía. Hay que ver si cuando vos cumplas 60 vas a seguir siendo 60 a la edad jubilatoria. Entonces, tratá de aportar de acá para adelante y eso te va a ayudar mucho. Muy bien. Colapinto, vuelve a subir, ¿eh? ¿Cómo estamos? Décimo tercero. Décimo tercero Colapinto después del piste stop. ¿El otro Colapinto? No, es esto. Tremendo, ¿eh? Después te cuento. ¿Me podés contar? Sí, sí. ¿Qué hacemos? Décimo tercero Colapinto. Décimo tercero, una gran carrera está llevando adelante el piloto argentino. Me encanta. Vamos, vamos. Lo hicimos bancando. Tenemos otro Fórmula 1 en Constitución. Pero, por supuesto, lo tenemos a Rodito Morel. La ropa es muy bien. Me hacen reír. ¿De qué? ¿De qué Fórmula 1? Nuestro Fórmula 1 lo escuchamos. ¿Cómo que no? No será una Ferrari, pero bueno, sigue siendo un Fórmula 1, Rodito. Ah, está bien, está bien. Bueno, nada, bueno, me agrandé. Ahora, bueno, tengo que hacer la nota. ¿Y ahora cómo haces? Tengo que hacer la nota y vamos para allá. Y ahora, ¿qué hago? Claro, con esta presión. Caballero, buen día. ¿Cómo anda? Disculpe la molestia. De Crónica, escúcheme, una preguntita nada más. Nada, no quiero hablar. Bueno, vamos para allá. Muy bien. Caballero, buen día. Discúlpeme. ¿Qué va bien? ¿Su nombre? Lázaro. Lázaro, escúcheme, ¿se enteró que el presidente anuló el aumento a los jubilados? Sí, me enteré. Bueno, ¿qué le parece? Un desastre. ¿Por qué desastre? Cuéntanos. ¿Y cómo vive un jubilado con esa plata que le están dando? Claro, no alcanza. No alcanza, no le alcanza a nadie. Encima es poquito lo que le daban. Bueno, muy poco, muy poco. Muy poco y aparte, vos imaginate, ¿no? Que tenga que comprar remedios. Hoy un remedio está entre 30, 40 mil pesos. ¿Y cuánto le están dando? Sí, eran 20 mil pesos o 25 mil pesos más. No le alcanza a nadie. No, y aparte, muchos jubilados tienen que salir a trabajar. Aparte, ¿y qué trabajo haces jubilados? ¿Cuántas plantas le puede...? Un trabajo precario. Precario, sí. ¿Conocés a alguien cercano a vos, jubilado? Sí, conozco a muchos. ¿Y la están pasando como la están pasando? Muy mal, muy mal. Es más, mucha gente lo ayuda en el barrio, ¿viste? Para que puedan solventar los gastos fijos que tienen, luz, gas. ¿Tiene la familia o un amigo? Totalmente. Ser jubilado es sobrevivir más que vivir. Pobreza, pobreza. Hoy en la Argentina es una pobreza total. Lázaro. Un gustazo, no hay por qué. Gracias, Lázaro. Levántate y anda, Lázaro. Ahí está. A ver. Ya volvemos, Rodito, ya volvemos como che. Se acerca una nueva parada con la pinta a pit stop, a boxes. Ay, no. ¿Otra vez? Bueno, está bien. Va una estrategia... Son dos o tres por carrera, ¿no? Va una estrategia de dos paradas, claramente, cuando el resto de los equipos, los equipos de punta van a tres paradas, así que seguramente eso lo puede llevar a quedar mejor posicionado en la recta final. Perdóname, Leo, tiene que ver con los neumáticos, para que tenga mayor agarre, sobre todo en las curvas y todo eso. La estrategia del equipo Williams es que con la pinta termine la carrera. Sí, totalmente. Esa es la estrategia. Pero el riesgo de hacer dos paradas es que por ahí no llegues, ¿no? No, no, ¿por qué? Porque la estrategia es no usar neumáticos demasiado blandos, que son los que usan los de punta. 11-21-91-41-49. 11-21-91-41-49. Nuestro Fórmula 1, nuestro Gerard Piqué, nuestro... No, Piqué no, Piqué no lo queremos. No, no queremos a Piqué. Piqué no lo queremos. Piqué no lo queremos. Nuestro Messi. Nuestro Messi. Nuestro Mijael Sumacher. Que no necesita entrar a Boxer porque está impecable. Por eso sigue respondiendo las consultas. Ahí le un mensajito. Sí, un abrazo para Corrientes, la provincia de Corrientes. Como Juana que dice tengo 55 años, 35 años de aportes en blanco. ¿Se va a poder jubilar? Tiene que esperar, ¿no? Unos años. Te falta uno de los requisitos que es la edad, así que por ahora... El más importante, claro. Claro, sí, tal cual, porque bueno, porque si no tuviera... Hoy si no tenés aportes podés comprar con moratoria, pero no podés reemplazar la edad. Así que te queda esperar y hay que ver también si tenés los aportes en relación de dependencia. Por ejemplo, tratá de... Si vos tenés que seguir aportando, aportás con un monotributo, vamos a suponer que tenés alguna actividad, lo podés hacer, pero vas a tener que esperar la edad. Bien, 21, 91, 41, 49. Acá dice, buen día, tengo 63 años de edad, 23 años de aportes en el IPS. No se pueden comprar años, ¿verdad? No, no, no podés comprar años para tu caja. Mucha gente que se apuró que lo hizo, pero no se lo van a aceptar, no van a poder utilizarlo, así que vas a tener que seguir aportando y con los años de aportes que tenés te vas a jubilar a los 65 años. Bien. Seguimos. Son 71, 91, 41, 49. Veáilu. Sí, llegan un montón de mensajes. Buen día, tengo 59 años, cumplo 60 en junio, con 18 años de aportes en IPS. Tengo seis hijos, padre, dice, ¿puedo poder pagar la moratoria para jubilarme? Tenés 18 años en IPS, el tema es que tu caja va a ser IPS, porque es donde más aportes tenés, los hijos no los cuentes porque no los podés utilizar y no te vas a poder pasar. Estoy haciendo cuentas rápidas para ver si hay alguna posibilidad. Bueno, tenés muchos años en IPS como para que tu caja otorgante sea esa, así que no vas a poder jubilarte por ANSES. Sí, rampazo como boca, dicen acá, roba, roba rampazo. No, no, ¿cómo va a robar? Ganador, ganador. Ganó bien anoche. Ganador. Claro. Ganó bien Boca anoche, sí. Dos, uno. Está llorando, desde hoy te está llorando. A llorar a la llorería. No me quiero hacer calentar, rapazo. Pero con la impulsión la víncula a los 8 segundos nadie dijo nada. Nadie dijo nada. Y está bien expulsado, ¿qué querés reclamar la víncula a los 8 segundos? Está bien expulsado. Ganamos, ganamos. No puedo creer, rampazo diga, estoy que ganó bien Boca. Bueno, seguimos con nuestro ganador, rampazo. Vamos a ir, vamos. Sí, desde corriente nos siguen escribiendo un montón de mensajes del entero del país. Buen día, dice Ramona, quisiera saber, tengo 59 años, teniendo 22 años de aportes. ¿Puedo comprar por la ley 27.468 años de aportes? Ahí se te mezclaron las leyes. Ramona, acordate esto, 24.476, con los años de aportes que vos tenés, es muy probable que puedas comprar con esa moratoria que es económica, vas a comprar lo que te falta, vas a tener los 30 años ya asegurados y de esa manera el año que viene te vas a poder jubilar. 11, 21, 91, 41, 49, 11, 21, 91, 41, 49, parame, sonar alarma, son las 11, arroba, sí, arroba rampazo con doble Z Fernando, arroba rampazo con doble Z, Fernando, te contesta todo también por Instagram o por TikTok. ¿Sabes qué? Me vine bien para aclarar algo, no sé por qué, no sé si les pasa a ustedes también, pero Instagram limita la cantidad de mensajes que puede enviar la gente, así que mejor que los manden por WhatsApp porque no, ¿les pasa o no? No nos llegan mucho a nosotros. Bueno, me limita los mensajes que la gente me dice te escribí, encima se hace el humilde, porque me llegan tantos mensajes que Instagram me lo limita. 5 millones de seguidores. Se hace el humilde y vino con las manos vacías. Yo festejo cuando me suena un mensaje. Y ese es de tu hijo. Festejo cuando me llega un mensaje, sí, de mi hijo o de mi novia, alguno de los dos, ya está, y ahí terminó. Claro, y a mí. Me da bronca rampazo, me da bronca. Rampazo rampazo. Es el fórmula, uno en todo, en todo. Y es la respuesta. Vamos ahí. 21, 91, 41, 49. Dice, Wendiga, señores, ¿habrá bono, sí o no? Se rumura el de 70 mil. Dice, soy pensionado, es una miseria los 164 mil pesos que cobra, manda acá el WhatsApp. Yo creo que sí, que va a haber bono. No sabemos de cuánto va a ser, si va a seguir siendo de 70, pero hay que esperar el comunicado oficial, sí, hay que esperar que se oficialice porque hay muchas versiones, entonces hay que ser prudente, hay que esperar que el gobierno confirme o, a ver, si lo confirma también puede ser, esto estoy interpretando, puede ser que se pague como se pagó hace unos meses, que se desdoble, tal vez puede ser que cobren sus haberes ahora con el calendario de pagos y que a fin de mes cobren el bono. Esas son especulaciones que estoy haciendo yo. Atención, ¿eh? Muy bien, 11 de la mañana, un minuto, 11 de la mañana, un minuto, tenemos rampas hasta el final de nuestro programa y a lo mejor se queda, a lo mejor se queda, ¿tiene algún compromiso mediodía? ¿No? Hoy allá hablé con el productor, ¿sí? Me dice en producción que viene bien. Que estamos perfectos, ¿sí? Hoy voy a almorzar con mi hijo acá, pero no tengo horario, así que si me tengo que quedar, hasta las 4 de la tarde se queda, ¿no es cierto? ¿A dónde va a almorzar con su hijo? ¿Sabés qué? ¿Todavía no sabés? Donde él decida, porque él es el que depende de dónde quiere. ¿Querés decidir vos? ¿Querés incentivar la comida española a tu hijo? Sí, ¿Querés motivarlo? Sí, sí, puede ser, puede ser una buena alternativa. Tengo una recomendación, vayan a comer a la Torca de Palermo. Pero claro, festeca mi cumpleaños en la Torca de Palermo. Sí, gracias a todas. quedaste el pimpón, Qué rico todo. Vayan a la Torca de Palermo, que es un auténtico bodegón español, verdadero almacén de pescados y mariscos. Tenés dos bodegones en Tames, 16, 26 y en Costa Rica, 4001. Se come riquísimo la Torca de Palermo. Es espectacular. Tenés que hacer tu reserva con anticipación. Hoy domingo, ahora, habla el mediodía y desmartizados, almuerzo y cena en la Torca de Palermo. Hacés tu reserva con anticipación. Por supuesto, te atiendes esta y la familia, que son una maravilla. Mira. 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 Mira.